Estas son las universales del Universal Hidalgo. En promedio, uno de cada 10 policías municipales de Pachuca reprobó las evaluaciones de control y confianza, y algunos de ellos no cuentan con licencias de portación de armas de fuego. La Feria de San Francisco Pachuca está posicionada como una de las ferias más importantes del país y año con año rompe récord en su asistencia. En la edición 2024 se logró 50.000 personas en un solo día. Por el proceso de transición de los servicios de salud hacia el nuevo esquema del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, la Secretaría de Salud de Hidalgo se quedará con una nómina de 1.200 trabajadores, pues el 91% de los trabajadores serán transferidos al nuevo sistema de salud federal. La población de Hidalgo no es beneficiaria de la planta del gas bienestar instalada en la región de Tepeji del Río, aunque ya tienen tres años que opera, señaló Abraham Mendoza Centeno, delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado. Debido a la falta de arraigo del platillo denominado chile torta, mineral de la reforma podría perder la denominación de pueblo con sabor, informó Efraín Ángeles Plasencia, director general de Productos Turísticos y Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo de Hidalgo. ¡Gracias!